Otro gran objetivo es la repatriación que hacen los Estados Unidos con mexicanos que devuelven al país. Pero en este caso, que nos tiene aquí reunidos, vamos a dar la repatriación voluntaria a aquellos mexicanos que regresan a su tierra. Esos 40 millones de mexicanos que residen en los Estados Unidos, más 127 millones que estamos en este territorio, somos de los países con más habitantes en el mundo. Y en el continente americano, somos el tercer país. Ver este recinto lleno de familias que hoy regresan a nuestro México querido para reunirse con los suyos. Qué alegría verlos en esta su casa. Estamos listos para recibir a nuestros héroes paisanos, que son ejemplo de esfuerzo y sacrificio. Su incansable trabajo contribuye al desarrollo de nuestro país y a través de las remesas fortalecen nuestra economía y generan bienestar para sus familias en México. Durante este viaje que ya han iniciado, encontrarán en Nuevo Laredo un nuevo Laredo que avanza y que progresa. Un nuevo Laredo seguro, con mejores calles, con mejores espacios públicos, con la calidez que nos caracteriza, para hacer de su travesía una experiencia confortable. Bienvenidos a casa, hermanos paisanos. Bienvenidos a Nuevo Laredo, la frontera más dinámica del país. Aquí lo recibimos con los brazos abiertos.